El chef que perdió su sonrisa. CZN Burak es un cocinero turco que saltó a la fama a finales del 2020 por sus extravagantes recetas e inquietante mirada al preparar sus platos. Su éxito en las redes le permitió crear un imperio gastronómico, abriendo restaurantes en Medio Oriente y siendo visitado por estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo y el Kun Agüero. En sus redes, además, mostraba su costado más solidario, llevando su sonrisa y comida a los más necesitados. Pero esa alegría, sin embargo, se fumó. Tras el terremoto en Turquía y Siria en febrero del 2023, Burak Özdemir viajó a la zona de la catástrofe y, desconsolado, llevó alimento y previsiones a los afectados por la tragedia. Pero algo cambió. En sus videos más recientes, Burak ya no sonríe y se muestra visiblemente triste y afectado al preparar sus recetas. Esto despertó alarma entre sus seguidores y dio lugar a todo tipo de teorías y especulaciones. Creen que aún no pudo afrontar la pérdida de sus amigos y conocidos en la tragedia. Desde entonces, miles de personas se volcaron a las redes para demostrarle su cariño y afecto, esperando que Burak vuelva a sonreír y deje de ser.